Lote número 74, ojo señores, es el lote 74, son dos machos de levante, con peso total de 370 kilos, promediaron a 185, ojo la procedencia, también vienen de otanche, vienen viajados, trajinados señores. La base por estos machos son 4700, fueron pesados a la una de la tarde, liviano los machos señores, para completar el camión, machos para completar el camión.